Let it, let it, let it, let it, let it, let it, ay, ay. Dicimos a la gente no se dejen engañar alto a las extorsiones de parte de las autoridades. Si alguien les pide dinero para tener una cita, para agilizar un trámite, para sacar adelante algún permiso, los están engañando. Está cometiendo un delito y debe de ser denunciado. En esta administración no voy a tolerar ni un ápice de corrupción Y si tienen indicios que demuestren que algún funcionario los quiere extorsionar Les quiere cobrar por un servicio que es gratuito Denúncenlo y yo mismo le pongo también esa denuncia Porque no caben esas personas en esta administración No toleraremos ni un solo acto de corrupción Iremos hasta las últimas consecuencias Y si es preciso yo mismo presento la denuncia en contra de los funcionarios corruptos Así que por favor denuncien, reporten cualquier tipo de incidencia de corrupción Al interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano O cualesquiera otras secretarías dentro de esta administración Las cosas ya han cambiado y en la CEDUR y en este gobierno